Roy Mercado se encuentra con nosotros aquí de la Academia Fair Play. ¿Qué tal Roy? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí bien, agradecido con Dios primeramente, ¿no? Y metiéndole duro al entrenamiento. Muy bien. ¿Cuánto tiempo ya has jugado fútbol? Bueno, desde pequeño, ¿no? Me crié jugando fútbol a partir de mis 11 años, se podría decir. ¿Cuántos años tenés actualmente? Tengo 19 años. ¿Qué planes a futuro con el fútbol? ¿Uy, planes a futuro? Primero, no, primeramente, ¿no? Aquí cumpliendo un sueño que es ir a representar a nuestra querida Bolivia y metiéndole con ganas día a día a los entrenamientos para después dar los frutos. Es un sueño, pero también es una gran responsabilidad. ¿Cómo te sentís? La verdad que un poco nervioso, digamos, pero metiéndole duro porque estamos ahí a representar a Bolivia, ¿no? No, no es un campeonato por nuestro país y, bueno, como el equipo de Fair Play, ir a demostrar y todo lo que estamos entrenando, ¿no? Otros países también están participando de este torneo. ¿Cómo se están preparando ustedes para poder hacer una buena representación? Bueno, mira, la verdad, nos estamos preparando físicamente, mentalmente, la verdad, para no tenerle miedo a nadie porque estamos ídas con todo, a ganar, a darlo todo, Estamos entrenando día a día duro Y bueno, como aquí en las canchas, también en la casa Alimentándonos bien para dar lo mejor Muy bien, también hay un compromiso con toda tu familia, con todos tus amigos ¿Qué le decís a ellos? Bueno, primeramente agradecer a mis padres por el apoyo que me están otorgando Me están dando para poder darme la oportunidad de venir a entrenar todos los días Todas las tardes Bueno, agradecer a los que me apoyan, a mis amigos, a mis hermanos Muy bien, Roy, nosotros en nombre de Fútbol Connect les deseamos mucho éxito en este viaje a Ecuador Y esperamos tenerlos pronto aquí en Bolivia con buenas noticias Muchas gracias Muchas gracias a ustedes